Siempre tiene un camión ocupado Espera a ver si se puede hacer por arriba Deja a ver si yo puedo atornillar esa tabla Pero ve acá, aguanta aquí Aguanta esto aquí A ver si yo le puedo poner un tornillo esa tabla arriba Que está el sofá completa Por lo menos hasta que se ponga lo da ahí Ahorra de mi papá Nada de pinga esto A ver presta aquí un tornillo a ver si lo puedo poner No, no es eso Es nada más que hasta que se pongan las nuevas Sí, entró Dame acá otro Se cayó el tornillo Dame acá Ay, quiero buscar de qué Si una caja esa lo que vale son 10 pesos Pasó de lado a lado Va a buscar de las otras Va a terminar esa parte para después hacer esta de aquí Una a una No, vamos a hacer que haya un banco feo ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco feo? Donde vayan Este más feo Mira Mira No le pongo esta Pero aquí no ha terminado Falta aquí una ¿No? Espérate Y aparte arriba No le he puesto los tornillos arriba Trae una Y vamos a terminar una Primero Porque si no Imagínate No vamos a dejar eso a medio A mí no me gustan las cosas a medio A mí no me gustan las cosas a medio Luzen más feas Vamos a terminar esa Y entonces ponemos aquella de allí Y ya después vamos comprando por Gracias